Voy a buscar en Nueva York, vivimos de vacaciones de Navidad, vamos al abuelo, el 21, no sé qué fecha, de diciembre y se me ocurre una idea, hay una tormenta de nieve, estoy esperando afuera del edificio para que salga él, esperando con el auto que alquilé para ir al norte a ver a mi padre que vive allá y pienso, mañana juega en la cancha de Racing, el triangular, San Lorenzo, contra Boca Junior ¿Cuál fue que ganamos en la final? ¿Que salimos campeones? Sí, 2008 Ah, salimos campeones Bueno, en realidad Tigres hubiera sido campeón en cualquier otra liga Pero no pasó Pero no pasó Bueno, entonces le digo, mirá, tengo una idea, faltan tres días para Navidad, vamos a... Vamos a hacer un viaje, si querés ¿A dónde? Vamos a ver al abuelo Yo, sí, sí, pero él va a esperar Hay un vuelo a las diez y media de la noche que sale de Kennedy, del aeropuerto de Nueva York Directo, a Buenos Aires, llegamos y vamos a la cancha ¿Qué cancha? Hay un partido de fútbol, ¿sabes? Salón y le dicen, ah, ese equipo que te gusta tanto Entonces, dicen, dale No, pero no, decía siempre que quería así Es como una deuda que tengo con vos Que tenés que ir a Argentina y ver dónde se crió tu papá Entonces vamos y dice, bueno Bueno, soy antropólogo, todo bien Sí, exactamente Y lo que vio, bueno, estamos ahí arriba Conocidos Dice, adiós míos Sufriendo, sufriendo ¿La casa que no lo enseñó en los anillos? Bien viendo esta cosa, como cantamos Una hinchada brava somos A ver, de aguante Cantando todo el partido Jugando mal Perdiendo Y después llorando y cantando todavía Y nadie se va Estamos ahí todos Y él mirando así, como el profesor Que es, ¿no? Y el antropólogo que es Muy interesante Very interesting Y dice, yo antes era hincha Por obligación Porque todas las remeras Que no tengo Tengo pijamas de azulgrana O sea, no tengo toallas Que no sea Todos, ¿no? Con cuervitos y todo Los calzoncillos Todos, estoy harto Los lápices Este Entonces Pero ahora entiendo Si hubieran ganado Hubiera sido demasiado fácil Pero lo dijo En serio Mirándonos Pensando por un lado Que estábamos todos locos Ahí llorando Y cantando Dice, pero entiendo ahora Lo trágico Que es Ser hincha de San Lorenzo Y yo dije Tenés toda la razón No, y con admiración ¿Qué vamos a hacer ahora, papá? Una pizzería Vamos a ir a la esquina De San Juan y Boedo ¿Por qué? Porque ahí vamos Cuando salimos campeones Pero no salimos campeones Vamos a San Juan y Boedo Vamos a ver Hoy fuimos Le di un tour Nos fuimos el día siguiente A la tarde A ver al abuelo No, dimos una vuelta Te dije Volvés Y haces la cosa turística Vas al centro Vas a, qué sé yo A ver la tumba de De Gardel De Eva Perón De Gardel Qué sé yo Lo que quieras Hacés todo eso Lo del obelisco Pero ahora vamos a Boedo Y si es que así se recibe Así hizo el doctorado Con una tesis Es una tesis Diciendo claro No, pero fue hermoso La verdad Que me dijera eso Porque primero Lo miré así de reojo Me está hinchando las pelotas Mi hijo en este momento No, no, no 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 No, 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 no No, no, no Y ahora siguen los partidos Es loco Yo tengo una etapa Bostera de cancha con amigos Y tengo otra con hijos Y me gusta mucho más La que tengo con hijos Sí Y sí, porque Aún cuando estamos enojados O peleados O lo que sea Porque soy el padre Y al otro No le queda otra que ser hijo Es un momento En donde realmente Un gol A veces te abrazás con alguien La conocés Que ni lo tocaría Cruzaría de vereda Algo en el mundo Para evitarlo No, claro Para evitarlo El folclore del fútbol Es lindísimo Las peleas La violencia Es absurdo Es un juego Es un juego Se toma en serio Uno llora Uno grita Uno hace cualquier cosa loca Pero Esto de que Voy a la cancha De no sé qué Voy a Rosario A la cancha de Newell Que me tiren ladrillos Sí Salís corriendo Yo sé Lo tengo asumido Voy a la cancha Siempre salís corriendo Siempre salís corriendo Voy a la cancha Voy a la cancha